Música Los bancos no son los early adopters de la tecnología. Ven cómo funciona el mercado, como los incumbentes del mercado y luego son ellos los que van después cuando ven que la tecnología tiene aceptación en el mercado. En general yo creo que cualquier negocio, sobre todo las startups que tenemos unos recursos muy limitados todo se tiene que basar en el cliente, en que el cliente te diga lo que tienes que hacer porque si tú lo haces y luego el cliente no es lo que él busca has desperdiciado recursos que son irrecuperables. Entonces para una startup sobre todo es un enfoque muy lean, muy lean startup que sí que tenemos que seguir al pie de la letra que es mirar exactamente y preguntarle antes. Nosotros por ejemplo preguntamos antes de salir un producto, cualquier producto haremos una serie de preguntas súper importantes que nos van a decir si ese producto va a crear valor o no va a crear valor. Entonces los bancos no lo han hecho porque no tienen esa necesidad y no tienen esa falta de recursos que tienen unas startups. Entonces ellos hacen productos que creen que van a ir bien y luego ven cuál va mejor y deciden invertir todavía más recursos. Pero en general yo creo que no es un enfoque lean como el que tiene una startup donde los recursos son mucho más limitados. El impacto creo que es lo más importante de hoy en día porque nosotros estamos acostumbrados a no tener miedo a las nuevas tecnologías y en cambio nuestros padres sí que tienen mucho más miedo del uso de estas tecnologías. Nosotros hemos crecido con ellas y aparte de crecer con ellas hemos visto lo que no queremos que nos represente que es por ejemplo la banca tradicional que ha cometido una serie de actos que nosotros no nos sentimos identificados. Nosotros queremos servicios que sean mucho más rápidos, mucho más transparentes que hoy en día la banca es algo que no tiene en absoluto que es transparencia transparente y que se adapten a estas necesidades en cualquier momento. Entonces eso es algo que la banca es muy estática y en ese sentido no nos lo puede ofrecer ahora mismo. Entonces yo creo que el impacto está siendo brutal porque si no hubiese habido nativos digitales que querían oye me he ido de viaje a no sé dónde y quiero que mi dinero me llegue ya y no me llegue en cinco días y no me cobre en un 10%, si no hay esa demanda de gente que busca eso ya y lo busca digitalmente, no la habría, es esa nueva revolución, digamos. La gente no suele tener muchos productos muy sofisticados a nivel financiero entonces lo que sí que queremos es que nuestro banco sea completamente transparente en todos los procesos. Entonces que tengas una app y que puedas hacer transferencias eso es lo que llevan a hacer bancos y lo llevas podiendo hacer varios años a través de la web o lo que sea. Lo que queremos es un servicio en el que primero la experiencia de usuario sea distinta que sepamos nosotros que las fees no van a cambiar cada seis meses que sepamos que el proceso por donde se mueve mi dinero es instantáneo que no tienen por qué pasar por cámaras de intercambio ni tengan que pasar por otro banco y se lo quede no sé cuántos días sino que sea instantáneo y lo que buscamos es que todo lo que rodea nuestros servicios financieros sea mucho más sencillo. Y también, otra cosa importante que es la siguiente etapa de los servicios financieros es la conectividad. Es decir, que mi aplicación financiera no se quede solo ahí sino que pueda reconocer patrones de consumo míos y me dé opciones de compra que esté conectado con otras plataformas como plataformas de seguros, como plataformas de otros servicios porque al final lo que quiere el cliente es no que quiere tener 12 apps financieras lo que quiere tener es una o dos que le gestionen la mayoría de sus procesos. Uno o dos bancos que están invirtiendo para ser competitivos y los demás que están invirtiendo donde pueden y van un poco a palos de ciego y otros que no hacen nada directamente. Entonces, yo diría que el 70% no hacen nada el 20% da palos de ciego y el 10% sí que de verdad está invirtiendo donde tienen que invertir. Lo que me molesta es que no son transparentes en ninguno de los procesos ni conmigo ni con, yo creo, clientes mayores. El proceso es que yo te firme contigo algo y eso es lo que firmo en realidad igual porque yo al 6 meses cambio comisiones no soy transparente, no te alerto, no te aconsejo. Entonces al final no es tanto el trato que dan a los jóvenes sino el proceso de transparencia que el banco no tiene hoy en día. No es que me traten mal a mí como joven sino que ellos no tienen unos valores claros de transparencia que al final hacen que los jóvenes que sí que buscamos transparencia en todos los servicios nos demos cuenta de que somos lo que queremos. Yo lo que veo es un sector multiplataforma donde yo elijo mis servicios utilizando, digamos, una única plataforma pero elijo un multiservicio en el que digo yo mis seguros los quiero con y veo online o mi app, todos los servicios ofrecidos, todos los rendimientos y yo elijo uno, para este año, por ejemplo. Y quiero enviar dinero y veo los servicios y digo vale, es Paypal, este. Y los bancos tienen que competir en esos espacios. Y luego depósitos, ¿dónde quiero guardar mi dinero? Pues en Google Bank o donde sea. Entonces cada uno de los servicios quiero invertir con eToro, con BVA Investment, con tal. Pues viendo cada una de las comisiones que tiene, los rendimientos, el servicio, el UX yo dentro de mi servicio, de mi dinero puedo elegir lo que quiero hacerlo con cada uno de los servicios dentro de una única plataforma. Digamos, como si fuese un multimercado online donde yo elijo lo que yo quiero hacer en cada momento con mi dinero. Entonces yo creo que no va a ser tanto soy cliente de BVA, sino como que yo utilizo vamos a llamarlo multimercado X y para enviar dinero he utilizado BVA. O para enviar dinero he utilizado Paypal y luego he invertido con BVA. Entonces yo creo que va a ser un marketplace donde distintos servicios pelean por qué tú los utilices pero que no va a ser el yo soy un cliente de Paypal. o soy un cliente de tal, sino que yo voy eligiendo los servicios que yo quiero consumir.